Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica. El equipo está en un principio con pena por perder los tres puntos, pero por otra parte también está contento porque jugamos un buen partido y tuvimos muchas más ocasiones que ellos, pero al final los tres puntos se los lleva el que mete los goles y bueno, solo nos toca seguir trabajando y seguir por la misma línea. Nos quedan siete partidos e intentaremos ganar los máximos puntos posibles para en la recta final estar más tranquilos con la permanencia y bueno, como he dicho antes, seguir por la misma línea, seguir jugando tal como estamos, estamos bien, los puntos llegarán y bueno, este sábado tenemos en casa donde hemos conseguido la mayoría de los puntos y bueno, es un punto a favor nuestro. Sí, bueno, estamos todos en la tabla muy juntos, nos jugamos muchos, todos los equipos, los de arriba también los de abajo, la presión es máxima ahora y aquí no nos podemos permitir muchos fallos y bueno, todos queremos conseguir los tres puntos todas las semanas y el nivel será muy alto en todos los partidos. Bueno, pues sí, pues jugamos en casa, es un punto a favor nuestro también, que bueno, es el nuestro campo, también lo conocemos, la afición también nos va a ayudar, siempre hemos conseguido más puntos en casa, siempre suele ser más fácil y bueno, intentaremos conseguir los tres puntos. Sí, bueno, ahí cuando jugamos en Amor y Dieta fue un partido muy difícil, ganamos tres dos, me acuerdo, que bueno, sufrimos los últimos minutos y es un equipo fuerte, que va bien por arriba, pero como he dicho antes, también tenemos el punto a favor nuestro que jugamos en casa, desconocemos y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil y tendremos que dar el máximo de nosotros.